Ahora tenemos que contarles que 30 mil municiones de fusiles, hermana, explosivos y hasta droga fueron encontrados por los agentes de la Policía Nacional en dos viviendas en el barrio Cuba, en el sur de Guayaquil. Una mujer fue detenida en ese operativo. Se presume que en las casas hayanadas, no solamente almacenaban, sino que armaban y distribuían este armamento para grupos delictivos puedan extorsionar a la mayoría de los comercios en la ciudad. Veamos. Cueva de ratas. Sí, imagínate. Esta munición utilizan, imagínense, de alto poder y de guerra, 7.62. Tenían sospechas de que algo inusual había en una casa, pero en el operativo ingresaron a dos, donde hallaron todo lo que observan en el piso. 620 alimentadoras, además de 30 mil municiones de armas largas, entre otros indicios que estaban relacionados a una organización narcodelictiva. 15 granadas de mano, 8 mechas detonantes, 8 tacos de dinamita, 750 cilindros de heroína, 17 paquetes de marihuana, 8 paquetes de cocaína, 7 cápsulas de explosivos C4. Los uniformados aquí se sorprendieron por la cantidad de indicios que estaban en los tachos plásticos, también en cartones y en las habitaciones. Solo una mujer fue esposada por todo lo encontrado en los dos domicilios del barrio Cuba, al sur de Guayaquil. Que responde a los nombres de Anabel Estefanía, ecuatoriana de 34 años de edad, que al momento no registra antecedentes. Así mismo, en una de las casas intervenidas estaba este vehículo de alta gama, que tenía un reporte en la Policía Judicial y también en la Fiscalía desde el año anterior. Reportado como robado desde el año 2023 en la ciudad de Quito, así como también dos motocicletas reportadas como robadas. Los agentes también están investigando a qué organizaciones narcodelictivas abastecían con estas municiones. La policía consideró eso como uno de los golpes más fuertes en lo que va del año, aunque aún se desconoce cómo ingresó todo eso al país y quiénes son los responsables, informó Charlie Pisa.